Amigo, terminemos con esto. Doruk, te la pasas todo el tiempo ignorándome. ¿Es en serio? Estás actuando, ¿no? Claro que sí, pero te impresioné, ¿verdad? Dime una cosa, amigo, ¿estás así por una chica? Eres un psicópata, ya déjame tranquilo. Digo, tal vez lo sea. No lo puedo asegurar. Pero no puedes enfadarte conmigo. Como sigues cerca de ella, significa que yo no logré separarlos. ¿O me equivoco, Asiye? ¿Ahora qué quieres? No estás molesta con Doruk. Mira, tú y yo lo resolveremos. Ya viste, se está derritiendo por ti frente a mis ojos, amigo. Es por el trabajo. Se cansa demasiado. Estoy a gusto con mi vida, señorita Asiye. Es el inicio de mi carrera. ¿Doruk? ¿Trabajo y carrera al mismo tiempo? ¿Qué es lo que sucede? Trabajo de mesero, Berg. ¿Escuchaste? No te creo. Seguro es una broma. ¿Por qué? ¿No puedo trabajar? ¿Te sorprende mucho? Asiye te pidió que lo hicieras. Berg, por favor, no tienes nada más que hacer. ¿Qué estás haciendo aquí? Oh, está bien. Te aburrí, de acuerdo. Ya me voy. No me escribas cuando está mi hermano. Ajá. Pensé que tu hermano era un hombre civilizado. Sí lo es, pero me sentía avergonzada. Entiendo. Sin mensajes, no puedo ser tu novio. ¿Qué tiene que hacer Dorukatakul? ¿Que se muera de tristeza? Ah, Asiye, por favor, no seas así. Tú también ámame. No apartes la mirada. Amigo, deberías escribir esas palabras y componer una canción. Te lo juro, tu canción se volvería tan popular y exitosa, Doruk. Da asco tanto romanticismo. Ya vas. ¡Ya cállate! Está bien. Tranquilos, tórtolos. No se enfaden, no digo nada más. Entonces, sigan con su aburrida conversación. Luego nos vemos. Nos vemos. Ponte de pie. Ay, no quiero. ¿Te extrañé? Solo di buenos días. Sonríe para ver tus hoyuelos. Eso me animaría. ¿Qué dices? Berg, que te vayas. Tengo cosas que hacer, ¿no entiendes? Anda. Ya que hablaste, conversemos un poco. Ahora Doruk es un mesero. Morí de la risa, ¿sabes? Lo sé. Me gustaría verlo algún día. ¿Verdad? Yo también. ¿En dónde era? Me dijo el nombre, pero ya lo olvidé. Está entre la carretera y la estación. Ah, exacto. Lo mismo me dijo él. Aléjate, demonio. No te quiero cerca de ella. Está bien. De acuerdo, no te enfades. Mira. Ya me voy. No le hagas caso a ese. ¿Por qué lo haría? Él se sentó. Qué fastidio. Buen día, jóvenes. Siéntense. Tolga es un nuevo compañero. Él estaba estudiando en otra escuela. ¿Quieres presentarte, Tolga? No, profesor. No quiero. Está bien, como quieras. Entonces ve a sentarte. Susi. Es Tolga, ¿no es cierto? Así es. Su manera de ser lo dice. Profesor, pero tenemos un problema. Ya hay muchos psicópatas aquí. Mejor lo hubiera enviado a otra clase. Ah, no sé. ¿Cuál es el problema que tiene el panda? ¿Alguien lo sabe? ¿Quieres salir a bailar con el panda? No pierdas tu tiempo con este loco, Gullan. Homer, no quiero esas expresiones. Vamos, jóvenes, saquen sus libros. Vamos, jóvenes, saquen sus libros. Te recomiendo el que tiene piscina. Disculpen. No lo puedo creer. Llegó la reina de los argumentos y mi querida socia. Me pregunto, ¿qué nos tiene preparado para hoy? Ay, Akif, no me estorbes. Mi energía no la gastaré contigo con tu estúpida esposa. Por cierto, dime, ¿cómo engañaste a la tonta de tu mujer? Aún no lo creo. Te recomiendo que lo creas. Porque no se trata de ella. Es acerca de mí. Tú solías creer en todo lo que te decía. Confiabas en mí. Akif, Akif, me decías. ¿Qué sucedió con esos días? Espera, no me lo digas. Yo lo haré. Me pregunto si es porque elegí a mi esposa y familia en lugar de ti. ¿Es eso? Ay, ¿no te cansas de repetir lo mismo siempre, Akif? Pero ya me cansé. Siento lástima por ti, ¿sabías? Eres tan confiado, Akif, que piensas que todo el mundo se pelearía por ti. Yo sé que desearías estar en ese hotel para poder disfrutar de esta belleza. Pero no. Te enloquece no poder tenerme de nuevo. Lo único que deseo de ti es verte en la ruina, Akif. Eso, eso es algo difícil, o me atrevo a decir, imposible. Si voy al infierno, pediría crema solar. A mí nadie me arruina. Yo soy quien arruino. Siempre ha sido así, ¿entiendes? Y ahora es tu turno. Ay, ¿de verdad? Ay, pero yo no tengo secretos que exponer. ¿Qué harás? Ya sé. ¿En serio, Akif? ¿Me matarías? Haré como que no lo escuché. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Por qué lo haría? Pudiéndose a te sufrir. ¿Por qué haría eso si puedo ser testigo de tu propia ruina? ¿Por qué te mataría? Entonces, haz tu mejor esfuerzo, Akif. ¿Por qué no te tengo miedo? Pues te equivocas. Deberías tenerme miedo. Susan Manjazly, mira. Puedo firmártelo aquí. Vendrás a mí suplicando. Me rogarás por piedad y me pedirás que te perdone todo al mismo tiempo. Ay, qué bonita fantasía. Se ríe. Buen día. ¿Me podrías dar un latte grande? ¿Qué? Discúlpame, ¿un la qué? Un latte grande con expreso extra para poder recuperarme. Ah, no. Aquí no vendemos eso. ¿En serio? Ah, nosotros no manejamos latte. ¿Estás diciendo que no tienen café? Ah, no. Café sí tenemos. Los que no tenemos son los que están de moda. Y aunque los tuviéramos, no me lo sé. Es café con leche, ¿no lo conocen? Con un poco de café extra, leche y ya. No puede ser. Entonces, ¿por qué los pides con esos nombres que nadie podría pronunciar? Pregúntame si tengo café con leche. Te puedo decir si tenemos o no tenemos. Así de sencillo. ¿Por qué lo complicas? No puedo creerlo. Es una especie de broma. Aquí tienes. Gracias. Acuerdo. ¿Por qué arriesgaste tu vida a pesar del acuerdo? Omar, yo lo siento mucho. Perdóname. Me siento demasiado avergonzada. No lo hice por ninguna razón. Cualquiera lo había hecho. No es así. Te sorprendería saber que no tengo a nadie que arriesgaría su vida por mí. Ay, no. Harika tiene la misma bolsa. Ella va a decir que la viste y por eso la compraste. Lo aseguro. ¿Sigues molesta con ella? Ay, ¿estás bien? Literalmente todas nos peleamos con ella. Es una demente. Ella me golpeó, ¿entiendes? Susi, ¿nos permites? Quiero recordar una hazaña con Aise. Ah, ah. ¿A dónde vas? Por favor, siéntate. Aise, ¿entonces ya no nos abrazaremos o besaremos los dos? Mira, estamos en la misma escuela. Siempre quisiste esto, ¿no? Eso lo quería cuando éramos novios, Tolga. No ahora. Entonces seamos novios de nuevo. ¿No te gustaría? ¿Qué es lo que estás haciendo? Compórtate, Tolga. No me toques. ¿Qué demonios hace aquí? Ahora va a estudiar aquí. Te dije que no me toques. ¿Está molestando a Aise? ¡Omer, espera! ¡Omer! ¿Se te ofrece algo? Aise, ven aquí. Vaya, campeón. Bienvenido. Bienvenido, hermano de Omer. ¿Te estaba molestando? No, no lo hacía. Omer de verdad no me molestó. ¿Ustedes son novios? Ajá. Díganme de qué más me perdí. Omer, vete con Aise al salón. Claro que sí. Escúchalo, para que Tolga no te haga pedazos. La última vez te tenía por el cuello. ¿Ya lo olvidaste? Vete, Omer, ya. Si hay un problema, lo resolveré con tu hermano. Ya estamos acostumbrados. Tepe. Fuiste tú. Ya recordé. Fuiste tú, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Tú robaste la tienda. Omer, espera, Omer. ¿De qué estás hablando? Suéltame. Hermano, vi su zapato. Él fue. Ven acá. ¿Estás imaginando cosas? ¿De qué hablas? Tú la robaste, yo te vi. Está bien, Omer. Ahora tú escucha, ¿eh? Omer, dices la verdad. Te lo advierto. Si tú robaste esos teléfonos y culpaste a Omer, haré que pagues todo. ¿Qué crees que haces? Imagino que la última vez no fueron suficientes golpes, ¿eh? ¿Ya olvidaste tus súplicas? Por favor, no toques a mi hermano. Quiero que lo dejes en paz. Ese día tuve lástima de ti, pero ya no la tendré. ¿Eh, hermano? ¿De qué golpes hablas? Tu hermano mayor no soportó que te golpeara, así que me hizo golpearlo. ¿No se lo dijiste, hermano? ¿No lo sabías? Lo que tú quieres es que yo te mate. Omer, Omer. ¡Oh! ¿Qué clase de salvaje eres? ¿Acaso no puedes dejar de pelear? Como vive en un gallinero. Se siente todo un gallo de pelea, ¿verdad? Ya puedes irte. Vete de aquí. ¿Qué esperas? ¡Ya vete, vete! ¿Qué sucede? ¿Con quién crees que hablas? Si quiero, te golpeo. Hago lo que quiero. Tolga, escúchame. Mi hermano es mi punto débil. Acabaría contigo. Te azotaría solo para divertirme. ¿Escuchaste? ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué es todo este alboroto? Profesor, esos dos atacaron a nuestro amigo. ¿Eso es cierto? No, profesor, claro que no. Solo bromeaba con mis amigos. Ya, es hora de irse. Las clases van a comenzar. Las peleas están prohibidas en esta escuela, para que sepas. Tolga, ¿qué sucede? ¿Por qué los estás protegiendo? Mira, Harika, si yo tengo algún problema con alguien, no lo arreglaré con un profesor. Lo haré yo mismo. Es evidente que me encargaré de los dos. Esto no se quedará así. Los voy a destruir. Hermano, ¿de qué habla? ¿Qué golpes? Solo está diciendo tonterías. Kadir, dime la verdad. ¿Te dejaste golpear para protegerme? Sí, se podría decir. Kadir, ¿por qué hiciste algo así? Escucha, Homer. Solo quiero una cosa de ti. Gradúate. No te metas en problemas. Sé un buen hombre. Es todo. Nada más. No quiero que discutas con ese hombre o con ninguno. Mira, si alguien te molesta, para eso estoy yo aquí. Yo me encargaré. Si algo te sucede, entonces yo cuidaré de ti. ¿Entendiste? Me alegra tenerte. Qué bueno que seas, mi hermano. Homer, tu novia nos está mirando. Creo que es suficiente. Ve con ella que te espera. Sí, ya me voy. ¿Estás bien? Homer. ¿Podrían Harika y tú ir a mi oficina, por favor? Sí, director. Los espero. Ahora vuelvo. Por favor, entren. Tenemos que hablar. ¿Y de qué quieres hablar? No se queden ahí. Siéntense. Pero no quiero. Solo dilo. Señora Susan, si me necesita, estaré afuera. Está bien, señor Burak. Gracias. Homer. Nuevamente quiero disculparme contigo por esto. Yo sé que cometí un grave error. Tú has demostrado ser un joven humilde y de muy buen corazón. Sí, claro. Es una persona noble. Él se acaba de pelear, mamá. ¿Qué no lo entiendes? Su hermano le ayudó. ¿Qué sucede, mamá? ¿Sólo me trajiste aquí para elogiar a Homer? ¿Qué es? El acuerdo que firmé para no recibir nada. ¡Ah! Qué bien. Entonces lo firmó. ¿Y ahora qué harás, mamá? Voy a corregir mi error. Mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Enloqueciste? Mira. Entiende que si nos demandan, se llevará la mitad de lo que tenemos. ¿Lo entiendes, verdad? No puedo creer que lo hiciste. Compórtate. No, tú compórtate, Harika. ¿Quién eres para decirme lo que tengo que hacer, eh? ¿Por qué contradices todo lo que decido? Soy tu hija. Lo digo porque soy tu hija. Que no lo entiendes. Tienes que cuidar de mi mamá. Claro que sí. Y yo tengo la culpa. No fui dura contigo. Y te convertí en un monstruo. Pero se terminó. Desde ahora harás todo lo que yo diga. Creo que mejor me retiro para que hablen. Homer, espera. Quisiera... Si estás de acuerdo, que los tres cenemos. Mamá. Yo no cenaré con este salvaje. Esta noche... Quiero cenar. Con mi hijo y con mi hija sin tener problemas. ¿Es un inconveniente para ti, Harika? Así es. Yo no quiero estar con él para cenar. También es mi casa. Cállate. Es mi casa. Y si te sientes incómoda, te vas a tu habitación. Tengo tarea que hacer. No quiero incomodar a nadie, así que me voy. Desde ahora ya no tienes que hacer tarea, Homer. Qué bien, ¿no? Ahora eres millonario. Ve a tu gallinero. Anda, ve y dile a tus hermanos para que celebren todos juntos. No te atrevas a hablar de mis hermanos, Harika. ¿Y si lo hago? ¿Me vas a golpear? Mamá. Al que llamas hijo, tiene problemas de conducta. Golpeó a uno de mis amigos. Y no solo hoy, el otro día hizo lo mismo. No quiero estar en la misma casa que él, entiende. ¿Es verdad, Homer? Sí, así fue. Su hija y sus amigos molestaron al mensajero y lo intentaron golpear. Por eso lo hice. Él solo está exagerando, mamá. ¿Por qué no me crees a mí? Te estoy diciendo algo, te estoy diciendo la verdad. Ya deja de gritar, de todos modos no iré. ¡Excelente! ¡Ahora lárgate! ¡Y regresa a ese gallinero con tus estúpidos hermanos! ¡No ofendas a mis hermanos! ¡Tú eres una desquiciada, Harika! ¡Entiende lo tanto que te odio! Sí, ¿verdad? Señora, ¿a qué hora llego? A las siete estaría bien. Ahí estaré. Te veo al rato. ¡Sólo lo hace para enfadarme! ¡Es sólo por eso! Está bien, que vaya. Y durante la cena, me desquitaré y haré que se ahogue. Harika, ya cállate. No quiero que me sigas haciendo enfadar. No me importa, no me voy a detener. Porque a ti también te odio. ¡Pensé que no lo veías como un hijo! Cometí un error. Y ahora quiero darnos una oportunidad. ¡Excelente! ¿Y qué hay de una oportunidad para mí? Te acostumbrarás. Te vas a adaptar. Yo nunca lo voy a aceptar. ¡Eso jamás pasará! Harika, ya lo decidí. Y punto. ¡No es así! ¡Sólo quiero que sepas lo mucho que te odio! ¡Y que no eres una buena madre! Tienes razón, no estoy orgullosa de mí. Lo sé cuando te veo. Vete a clases. ¿A qué hora va a salir? No lo sé, en cualquier momento. ¿Por qué la llamó el director? Creo que lleva ahí una hora. Mira a esa joven. Oye, Linda, ¿quieres que te llevemos? Oye, ¿por qué no contestas? Ya, déjenme en paz. Mira eso, amigo, qué hermosos ojos. Le llamaré a la policía si no se van. Oh, qué vergüenza. Rompiste mi corazón. Ven, no te hagas la difícil. Oigan, par de idiotas. ¿Qué les pasa? ¿Quiénes se creen? ¿Eh? ¿Qué te importa? No tenemos que explicarte nada. Mira nada más. Se creen muy malos, ¿no? ¡Perfecto! A ver, dímelo a mí. ¡Idiota, deténte! ¡Atrévete! Mejorvámonos, está loco, es un demente. ¡Lárgate! Este imbécil está loco. ¡Lárgate ya! ¡Vete! Qué tonto. ¿Por qué les dije que se fueran? Apenas estaba calentando. ¿Y tú? ¿Estás bien, niña? ¿Golpeaste el auto de esos imbéciles? Sí, lo hice. Conozco esa clase de sujetos. Puedes matarlos, pero no toques su auto. Así que no es necesario maltratarlos, sino solo al auto. Así son. Ajá. ¿Entendiste? Así es, entendí. Lo sé. Mira, no sé mucho de café, pero sé defenderme. Sí, claro, me di cuenta. Muchas gracias. No hay por qué. ¿Estás bien? Sí. Oye, no creo que vivas en este vecindario. Si estás cerca, yo puedo llevarte. Vivo atrás del parque, pero yo... Está bien, entonces, sube, yo te llevo. Ah, ¿me subo atrás de ti? No, si quieres tú conduce, pero mejor sube atrás. Está bien. Debes usar casco. Me pregunto si está limpio. ¿Estás lista? Sí, gracias. Ah, ya salió. Voy a enloquecer. Si yo enloquezco, todos serían felices. ¿Qué sucedió? ¿Qué te dijo el señor Burak? Él no me dijo nada. Fue mi mamá la que me hizo enloquecer. ¿Tu mamá? ¿Tu mamá estuvo aquí? Así es. Invitó a Homer a la casa para cenar. Oh, mira. Esa sí es toda una novedad. Te juro que los odio a los dos. ¿Qué haré? Yo no puedo soportar esas cosas. Espera un momento. No entiendo por qué tu mamá invitaría a ese huérfano a cenar. ¿Acaso enloqueció? Ah, que tú no lo sabes, ¿verdad? Cierto. Homer es el hermano perdido de Harika. ¿De qué hablas? ¿Es una broma? Por desgracia, no. Todo lo que dije es verdad. Por favor, ya no quiero hablar de esto. Estoy estresada. Lo único que quiero es irme. Espera, no te vayas. No hablaremos de eso. Bien. Cambiemos el tema, por favor. Perfecto. Hablan de un lugar, ¿no? ¿Tienen un plan? Los llevaré a un increíble lugar de hamburguesas. Nos hiciste esperar aquí por unas hamburguesas. Ni siquiera tengo hambre. ¿En dónde está? No lo sé. ¿A dónde iremos? Está cerca. Les va a encantar. Y estoy seguro de que querrán ir a comer ahí todos los días. Bien, si tú lo dices. Quiero saber qué es lo que te emociona tanto. Adelante. Aquí tiene. Muchas gracias. Regresen pronto. Kundura. Marina Café. ¿Puedes decirme qué hacemos en este lugar? Ah, ¿por qué lo dices así? Es un lugar increíble, Harika. Escuché que los trabajadores se la pasan sonriendo. Míralo tú. ¿Es Doru Katakul? Muchas felicidades, Berg. ¿Solo por eso me trajiste aquí? Así es. ¿Qué es lo que tiene de malo? Nos burlaremos de él y haremos que limpie. ¿No te parece divertido? No lo es. ¿Qué quieren? ¿Qué están haciendo aquí? Yo ya casi me voy. En este momento no tengo ganas ni de burlarme de ti. Mire lo que te convertiste por ella. En fin, ya me voy. No mates la diversión. No, Berg, ya me voy. Luego nos vemos. Cuídense. Adiós. Me llamas si me necesitas. Nosotros comeremos y después nos iremos. Tal vez Doruk nos diga la especialidad de la casa. ¿Tienen alguna? ¿Qué tonterías dices? Ya estoy enfadado. Ya estoy enfadado. No presiones. Solo quería felicitarte viniendo a comer, amigo. ¿Está mal? Claro. Oye, pero ¿por qué te molestas tanto? ¿Hay algo de lo que debas avergonzarte? Si vinieron a comer, tomaré su orden. Si no, váyanse. ¿Ella es la hermana de los hermanos Gallina? Me pregunto cuántos son. Así es. Es la tercera. Pero por Doruk es mejor que no la molestemos. Así es, jóvenes. Por favor, váyanse de aquí. ¿Por qué? ¿No podemos comer? No, no se puede. No hay servicio. Ah, ya entendí. Lo haces porque le pegué a su hermano mayor. Está bien. De acuerdo. No comiremos. Será en otra ocasión. Vámonos, Berk. ¿Por qué estás tan tenso, amigo? Cálmate. Así es. No lo hagas enfadar, ¿de acuerdo? Te lo encargo, ¿eh? Luego nos vemos. Tenía miedo de que empezaran una pelea y te molestaran. El señor Berk tiene un nuevo jefe. Por eso está tan tranquilo. Espera un momento. ¿Tú dijiste que estabas preocupada por mí? Entonces significa que no puedes vivir sin mí. Morirías por mí. No te imaginas un mundo sin mí, ¿verdad? No. Acabo de limpiar el lugar y no quería que lo ensuciaran. Fue por eso. Así es. Entiendo. Qué hermosa eres. Me encanta cuando sonríes. Eres tan dulce y tan linda cuando no te comportas como una fiera. Doruk, hay un olor extraño. ¿De qué? Del pan tostado. ¡Corre! Ay, no puede ser. Escucha. Primero, estudiaremos el primer semestre. Después, este libro es para hacer ejercicios. Los resolveremos. ¿Los dos? Yo te explico, tú escuchas, lo contestas y lo reviso. Ah, entonces yo aprendo y tú enseñas. Exactamente. Después, aquí vienen las explicaciones más detalladas. Ya revisé todas las hojas. ¿Lo revisaste todo? Así es, claro, completo. Y al final, vas a resolver estos. Yo los revisaré. Escúchame, te lo digo ahora. Tres malas eliminan una buena. Entonces, no quiero escuchar que estuviste ocupado, me explicaste, pero yo no entendí y demás pretextos. Vas a resolver estos. No, no lo haré. ¿Qué sucede? ¿Tú te molestaste? No. Pero si sigues así, voy a reprobar mis clases y tú no aprobarás el examen. ¿Por qué? Me confundes. Haces que me distraiga. Sí, está bien. Entonces, ya no te besaré. Sigamos con el estudio. Empecemos. Empecemos. Bienvenido, Homer. Muchas gracias. Son hermosas. Qué lindo. De mi jardín para usted. Qué tierno eres. Pero, por favor, no te quedes ahí. Ya, entra. No seas tímido. No se hubiera molestado. Ay, no hay problema. No te preocupes. En el horno hay un delicioso pollo asado. No quiero presumir, pero soy buena cocinera. No tengo duda. Muchas gracias. Muy bien. ¿Nos sentamos? Claro que sí. Ven, puedes sentarte aquí. Eso es. Deprisa. Esta es la primera vez que entras y la última. Te comes tu pollo y regresas a tu gallinero. Harika, ¿por qué dices eso? Yo no quiero nada. Quédate con todo. Relájate. Pero si eso ya es mío, idiota. Te lo digo directo. Para que así entre en tu cabeza. Harika. Te recuerdo que mi paciencia tiene un límite. Tienes que respetar a tu hermano. Mi hermano. ¿Qué fue lo que hice para que me insultes así? No lo puedo creer. Pues empieza a creerlo. Aunque no lo quieras, eso es la verdad. Él es tu hermano. Y si no lo creo, ¿qué harás, mamá? ¿Me tirarás a la calle también? No me sorprendería. Eres capaz. Harika, si vas a comer, ven a sentarte. Si no, vete a tu habitación. Yo decidiré lo que haré. Ya deja de darme órdenes. Decido comer. Pues siéntate. Iré por la comida. Asiye. ¿Tienes prisa o puedes esperar? No, Selim. Tenemos una orden para cuatro personas. ¿La puedes preparar? Sí, yo las hago. Pero qué orden. El teléfono ni siquiera ha sonado. Lo está haciendo para que Asiye se quede con él. ¿Y a qué escuela de medicina quieres ir? Realmente no lo sé. Todas son buenas. ¿Podrías estudiar en el extranjero? Quiénsalo. Yo podría investigar y hacer lo que sea para ayudarte. No necesito que me ayuden. Mis notas son buenas y podría estudiar en una escuela pública. Sí, claro. Por cierto, hablé con el señor Burak. Y dijo que eres un muy buen alumno. Y es por esa razón que quisiera ayudarte. Pero tampoco quiero que te sientas obligado. Muchas gracias. Eso es. Es una gran idea. ¿Por qué ahora juegas al joven orgulloso sin dinero? ¿Mamá empieza con tu investigación? De hecho, sugiero que encuentres. Una escuela en el continente más lejano. Yo creo que Homer podría ir. Para que sepa cómo son las cosas allá. Aunque consiga una beca, no me iría hasta allá, Harika. Así que cállate. Jóvenes, no discutan. Por favor. Homer, ¿por qué no te irías al extranjero? ¿Es por tu familia? Podría irme a otra ciudad. Pero al extranjero lo dudo mucho. Ese no es un problema, Homer. ¿Tienes a mi mamá? Ella te ayudará. También a tus hermanos. Pueden irse juntos. La fortuna, Manjazli, es como el océano. Así que beban. Harika. No sigas. ¿De qué hablas? Tranquila, estoy acostumbrado. Harika aún no decide su profesión. Pero al igual que su padre, le interesa la arquitectura. ¿Él era arquitecto? Así es. Pero estaba más interesado en los negocios. Por eso la empresa de construcción. ¿Y usted? Me gradué de la preparatoria. Y después me inscribí en la universidad. Pero me embaracé y no terminé. Y luego me casé con Kenan. ¿Sí? ¿Te das cuenta, Homer? La vida escolar de mi mamá terminó por tu culpa. ¿No estás orgulloso de eso? Harika. Creo que es momento de dejar de lado la formalidad. ¿Qué opinas? Lo intento. Anda, tú puedes. Di, mamá. Di, ma, ma. ¿Podría pasarme la sal? Claro, Homer. Qué amable, gracias. ¿Qué es lo que hacen? ¿No están molestos? ¿Tú no te arrepientes de haber tenido un hijo? ¿Y tú? Ella te abandonó y te dejó en la calle. ¿No estás molesto con ella? Fuegan a ser una familia. Están en casa de mi papá. Lo hacen en casa de mi papá. Harika. Ya es suficiente. Mamá, creo que no te estás dando cuenta de algo. El salvaje solo quiere deshacerse de su gallinero. Y tú solo actúas para tus amigos. No entiendo qué es lo que intentas. ¿De qué soy culpable? Y yo no entiendo por qué tengo que soportar sus estúpidas conversaciones. Ya no quiero que este salvaje siga en mi casa. Harika, te pedí que te comportaras. Eres tú quien se tiene que comportar suficiente. ¡Solos están engañando! ¡Me desagradan! ¡Mamá e hijo! ¡Qué ridículos son! ¡No pueden serlo! ¡Escucharon! ¡De verdad ustedes me enferman! ¿Sabe algo? Me quedaré a limpiar y después me retiro. No, no te vayas. Al contrario, si te vas ella habrá ganado. Mira, mi conciencia no está tranquila, de verdad. Pero no te invité aquí para poder calmarla, Homer. En verdad quiero conocerte. Yo también lo quiero. Créame, por favor. Claro que lo creo. No te preocupes. ¿Y qué hacemos? ¿Ordenamos pizza? Si no le avienta la pizza al repartidor, entonces sí. Con mucho gusto. Entonces serán hamburguesas. Bueno, mientras yo limpiaré aquí. No, espera. Lo haremos juntos. ¡Gracias! ¡Gracias!